Fue interesante ese periodo, fíjense, porque, sobre todo porque, también estaba todo el espectro social. Le adelanto algo que usted a lo mejor me va a preguntar después. La verdad es que a mí me gustó más esa cámara porque era muy representativa del Chile real. O sea, habíamos bastante profesionales, pero todos los profesionales casi que llegamos a la cámara éramos personas comprometidas con los pobres, con el sindicalismo, con las grandes masas humanas. Entonces, eso era muy interesante en esa cámara. Había hijos de campesinos, había campesinos también, había un inquilino, había un dirigente mapuche. Entonces, era un mundo muy representativo de Chile. Después, la política se fue poniendo más elitista, los partidos eligieron sus candidatos. Y entonces, cuando yo volví a la cámara en el año 90, prácticamente eran casi puros profesionales. Lo que más me agrada de esa cámara era este hecho de que estuvieran todos los sectores sociales. Ahora, el debate ideológico era interesante porque era un tiempo en que la Unión Soviética era un gran país, Estados Unidos era un gran país, no se sabía. No se sabía qué iba a pasar para el futuro. El mundo estaba dividido en dos bloques. Entonces, el debate ese estaba siempre presente ahí en ese tiempo. Pero era un debate fundamentalmente ideológico y aterrizado también a la realidad chilena. Se discutía muy acaloradamente. Muchas veces había golpes incluso. Pero, en general, después había amistad. Yo creo que había respeto. Porque eran todas personas que estaban comprometidas con un ideal, digamos. Pero, en general, había una convivencia civilizada, salvo en los momentos en que se planteaban los problemas políticos más sensibles, ¿no es cierto? Que ahí prácticamente todos gritaban, todos hablaban y se tornaba difícil la convivencia, pero después se volvía a una convivencia más o menos civilizada.